Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Sé lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Se acabó una de ese estreno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Se acabó una de ese estreno Buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo, por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Buena suerte con tu gran amor